El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, ofreció una disculpa pública por la muerte de la médico pasante Mariana Sánchez, egresada de esa casa de estudios y víctima de presunto feminicidio. En un evento celebrado ante colectivos feministas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el rector ofreció una disculpa por la ausencia de mecanismos para prevenir y atender quejas por violencia de género, por lo que anunció la creación de un observatorio para erradicar la violencia contra la mujer. En febrero pasado, la red de colectivas feministas universitarias acusó a la Universidad Autónoma de Chiapas de negligencia en la atención a las quejas de acoso presentada por Mariana Sánchez. La médico pasante, que realizaba su servicio social en una clínica de la Comunidad Nueva Palestina en el municipio de Kosingo, fue hallada sin vida el pasado 28 de enero luego de presentar varias quejas por violencia de género. Tras su muerte, fueron detenidos y vinculados a proceso la directora de la clínica donde trabajaba y un médico señalado como presunto responsable de hostigamientos sexuales en contra de Mariana.